Mediante una llamada al 123 nos informan que estaban subiendo una persona a este vehículo. Se rehusó, alcanzó a entrar en un establecimiento público. Al mismo momento que nos generan la alarma en el 123, activamos un plan cantado. Llegan a este punto acá en Biosaldeable, en el malecón. Abandonan el carro y ya estamos verificando la ruta de ellos. Pero si estaba haciendo bloqueo, afortunadamente la gente llamó. Que vuelvo y repito, ya son dos veces, lo mismo que con el homicidio. Nos llamaron a los 13, se pudo hacer el bloqueo, la contingencia, porque en tiempo real nos entró este caso y acá quedó el vehículo. Ahorita lo que vamos a hacer es una actividad de policía judicial con este vehículo. Sí, es un funcionario público que por reserva no lo va a decir acá al medio por respetar la entidad de esta persona, no revictimizarla. Pero sí, es un funcionario público. Él había avanzado dos, tres cuadras de su lugar de trabajo, ya había salido. Y lo abordaron estos dos, puedo decir, estos dos delincuentes. Estamos estableciendo las hipótesis. ¿Quién pudo ser el autor de esta cita? Sí, yo creo que sí, la redacción y la fuerza pública, porque tenemos un candidato de infantería y ejército. Cada cual tiene acá una misión o un campo donde tiene una cobertura. Nosotros, pues, por ser la policía, los que estamos en calle en todo momento, tenemos unos bloqueos con los cuadrantes y nos complementamos con el ejército y con la frantería marina en el río también. Bienvenido.